¿Qué es lo que te gusta de César Valladares y su clipmetraje? En tercer lugar, dar las gracias a mi maravilloso equipo, a esa gente que hizo que mi clipmetraje saliera de mi imaginación y llevarlo a la pantalla, a Georgina Zenobuba, a Yana Vejera y a Ángeles Escalera por siempre estar apoyándome en todas mis locuras. ¿Qué es lo que te gusta de César Valladares y su clipmetraje? La verdad que me siento muy contento, sorprendido por estar de nuevo dentro del palmarés de clipmetrajes, teniendo en cuenta el nivel de los participantes que hay cada año, para mí es un logro increíble. ¿Qué es lo que te gusta de César Valladares y su clipmetraje? El círculo entre la imagen y el sonido se cerró, despertando en mis nuevas inquietudes y descubrí un maravilloso mundo de lo audiovisual, del cortometraje. Aunque soy pastelero de profesión, no descarto un día dedicarme a lo que me gusta, a mi pasión, que es el cine. Lo que más me gusta de clipmetraje y lo que me ha impulsado a presentarme cada año son los temas que allí se tratan, en este festival. Son temas muy comprometidos con los más vulnerables, con el medio ambiente, es muy humano. Y si yo puedo portar mi granito de arena participando y mostrando mi manera de ver el mundo, ¿qué más puedo pedir, no? Bueno, queríamos encontrar el equilibrio entre distancia y velocidad. Así que optamos por una idea donde pudiéramos grabar a los personajes por separado y fuera rápido. Así que elegimos grabar un plano de secuencia, cada uno por separado, de un minuto de duración, y luego fusionarlo en postproducción. Fue rápido y fluido, lo grabamos en tan solo 10 minutos, teniendo en cuenta que previamente teníamos todo ya el set montado. Lo que más me ha gustado de Eclipsada es su simplicidad, y la capacidad que tiene de atrapar al espectador en un plano de secuencia de tan solo un minuto. Creo que lo he conseguido y esto me gusta mucho de Eclipsada. Lo que más orgulloso me siento es de haberlo llevado a cabo, de no haber dejado en el tintero como tantas ideas que se quedan en eso, en tan solo ideas. Lo que más me ha costado conseguir ha sido adaptarlo a los tiempos que corren. En principio era una idea que se iba a llamar la cara oculta de la luna, pero que necesitaba unos 20 personajes. Pero la fui acotando hasta dejarlo en tan solo dos, y fue todo un logro para mí, porque al final la idea se entiende. No se escapa mucho en la original, es más o menos lo mismo, pero se ha quedado muy bien, muy parecida a la que tenía en principio. Yo animaría a los cortometrajistas que presenten sus ideas en clipmetraje, porque yo creo que si puedes aportar algo, por pequeño que sea, se puede convertir en algo muy grande. Y es muy reconfortante saber que tus ideas movilizan a la gente, aunque movilices a una persona, a mí me parece muy importante. Aporta tu idea, no dejes que se pierda en un después, porque tu punto de vista, aunque no lo parezca, puede cambiar el mundo.